Me pongo a buscar jale así, ahí en el jale de bañilería, que cuando se cava el campo. Busco así en la bañilería, que jardinería, que detalles así en los cantones, limpiar solares, para no estar de aquí. ¿Tienes hijos, tienes esposa, me imagino? No, no tengo, no estoy casado, pero sí tengo mis hijos y mis nietos. Tengo, nos dejamos yo mi ruca, pero tengo mis nietos, tengo cuatro nietos, dos nietecitas y dos nietos. Tengo dos hijas. Perfecto, pues ahí está, de esto sale el sustento con el cual nuestro amigo Roberto se mantiene prácticamente, entre otros proyectos que también realiza. La verdad es que es un proyecto muy admirable, es un trabajo bastante duro, fuerte, que no cualquiera podemos realizar. Pero la verdad, pues mis más sinceras, ahora sí que admiraciones. ¿Algo quieras comentarnos para a lo mejor toda esa gente que no ha tenido la oportunidad de trabajar en este ramo? No, pues que si quieren conocer del campo, que vengan, porque es bonito el campo, porque es mejor, no hay smoke y luego es diferente la ciudad. Y es una alegría y es bonito porque están cerca las playas, están cerca el campo, hay mucho turismo en el lado, para ver cómo se funciona la huerta de maíz, de trigo, de todo se siembra, pues. Todo lo que es producto de comida que va para todo el mundo, pues. Así es, y lo tenemos orgullosamente en Sonora, es importante recalcar todo esto, porque sinceramente, pues es un orgullo que tenemos en nuestra tierra. En este caso, pues le estamos mostrando, perdón, desde Iyajuares, Sonora. Es importante mencionar el lugar. Iyajuares, Sonora, Benito, Juárez era antes, pero Iyajuares, Sonora es ahora. Y que la neta, el producto viene, que está bien, el campo es pura alegría, el campo es pura felicidad. Nosotros vivimos aquí, cuidamos el campo como oro, porque así debe ser, pues. Es donde sale el producto, para países que no hay, que es donde se da esta comida, pues. Comida, el trigo, pues, está en la tortilla, comida. Y es algo bien bonito en el campo, que den la vuelta para acá, para que vengan a conocer, como turismo, o como quieran venir, aquí están aceptados en el campo, lo va a tratar bien, lo va a cuidar todo. Y está bien mucho para en qué ver, aquí, en el campo se siembra diferente de todo, mucho, mucho producto hay, mucho producto, gracias a Dios. Pura alegría al campo. Así es, así es, la verdad que sí. Y bueno, pues, hoy una muestra de lo que es el campo Sonorense, el campo mexicano, para que nos vea a lo mejor en otras partes de México, de América o del mundo. Hoy les mostramos un poco de eso, el trabajo, la verdad, y repito, admirable de la persona que realiza la riega de la planta, porque antes de hacer la trilla, antes de que todo esto se procese, antes de que llegue a tu mesa, o a lo mejor a la tiendita de la esquina, que tú comes a lo mejor un pan, una tortilla, lo que sea derivado de este material, así es como nace, así es como nace, y por eso es que estamos presumiendo todo esto, de México para todo el mundo. Y nuestro amigo Roberto nos cuenta, la verdad, Roberto, muchas gracias por esta entrevista. ¿Algo que quieras mencionar? ¿Un saludo? ¿Algo que quieras decir? Pues, todo bien, nomás, todo bien, no tengo ni jainita, ma, pero ojalá. O sea, a lo mejor sale una, eh. Ojalá una jainita dos, que todo bien, si me llega a ver, pues que todo bien, que la quiero un chingo, aunque todo bien. Aunque no la conozco. Aunque no la conozco, pero todo bien, que venga a dar la vuelta para el campo, pura alegría y pura felicidad, y puro futuro, y todo bien, y donde sale bien bonita planta y buena semilla de aquí para todo el mundo, donde se da esto, pues, comida, esto es comida. Hay que repetir, ¿de dónde estamos? Estamos ahorita aquí en Viajuarez, Sonora, en el valle de un lado del pueblo, ahí estamos cerquita, aquí en un lado de Viajuarez, echándole agua al trigo, y para que nazca una semilla bonita, producta, para hacer tortillas, galletas, y de todo, y que vengan a dar la vuelta para acá, y todo bien, ahí, todo lo que tengo que decir. Ahí está, todo bien, dijo nuestro amigo Roberto. Muchas gracias por esta entrevista. Ahí vamos a estar vagueando, y recuerden, presentándoles lo mejor de nuestra tierra, y por supuesto, en este excelente lugar, Villa Juárez, Sonora. Gracias, Roberto. Simón, todo bien, muchas gracias, todo bien, está todo bien, gracias a Dios, gracias a ustedes, y todo bien, gracias por esta entrevista que va a salir ahí, no sé qué onda ahí, pero todo bien, gracias compañero, y cuando quiera venir a ver el valle, aquí está a gusto, vengan y dan la vuelta, y saquen programas para que sigan mandando a otros países, y que es bonito la tierra de nosotros, de México, aquí, que sea un producto más bonito de todo el mundo, y donde no se puede dar, pues. Y que lo conozcan. Y que lo conozcan exactamente, por el lado de muchos campos, un chico turismo, y que vengan a dar la vuelta, y todo está bien, es todo lo que tengo que decir. Ahí está, ya lo dijo todo, su amigo Charlie Zazueta, Roberto Finosa, nos despedimos, y bueno, seguiremos vagueando. ¡Esto!